Mamá, decir lo que significas, así como tú, tiene muchas formas. No existe una sola forma de ser mamá, ni un solo rostro para la maternidad. Mamá puede ser tierna y dulce, pero al mismo tiempo puede ser fuerte y valiente. Mamá puede estar soltera, puede tener tatuajes y usar minifalda. Mamá puede ser trabajadora, emprendedora y desde luego también hacerse cargo de la casa. Mamá puede ser disciplinada, flexible, imbatible y sentirse agotada. Mamá puede tener todo bajo control, aunque en muchas cosas se sienta insegura. Mamá puede ser ocurrente, divertida y disparatada. Mamá puede ser amiga y también terca o exigente. Mamá puede ser protectora, pero también tranquila y descomplicada. Mamá también puede ser mamá desde el corazón. Mamás adoptivas, tías, madrinas, abuelas y hermanas. Madres de niños que no son suyos, pero que aman y cuidan como si lo fueran. Ser mamá tiene tantas formas que todas terminan siendo excepcionalmente únicas. Amarte tiene muchas formas. Hoy solo podemos decirte, gracias mamá.